El título 3 de la ley Hans-Burton tiene cuatro excepciones. Una de ellas se refiere a quienes viven en propiedades que fueron confiscadas sin compensación por el régimen gastrista. Gersen González conversó con una abogada experta en el tema que explica lo que pasaría en estos casos. La abogada Aimee Valdivia, de la firma Holland & Knight, explica que los ciudadanos cubanos que viven en residencias que fueron expropiadas sin compensación no enfrentarían una demanda bajo el amparo del título 3 de la ley Hans-Burton. Otra excepción que es también muy relevante es la que plantea que las personas que usan propiedad confiscada, si esas personas que están haciendo ese uso son ciudadanos cubanos y además residentes cubanos, tienen que tener las dos condiciones, no están traficando tampoco. Si tú eres un cubano que vives en Cuba y en algún momento te asignaron esa casa o la compraste y esa casa fue una propiedad que se la confiscaron a un ciudadano americano ahora, bueno, bajo la ley ese cubano que está viviendo en esa casa no tiene de qué preocuparse, no sería responsable y no debería haber un reclamo válido contra él. Sin embargo, esa excepción no se aplica a quienes tienen un alto rango dentro del Partido Comunista de Cuba. Siempre y cuando estos ciudadanos y residentes cubanos no sean miembros o oficiales del Partido Comunista o oficiales del Gobierno de Cuba, y estos serían miembros del Comité Central del Partido, miembro del Buro Político del Partido, del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros. Más allá, la abogada aclara además que no simplemente porque un residente cubano sea miembro del Partido Comunista, quiere decir que va a enfrentar una demanda. No es solamente miembro del Partido Comunista, te voy a leer específicamente lo que dice. Dice, oficial del Gobierno de Cuba o oficial del Partido Comunista. Y cuando vas a la definición de lo que es un oficial del Gobierno, un oficial del Partido, en las mismas definiciones del Título 3, te dice que serían miembros del Consejo de Ministros, miembro del Consejo de Estado, miembro del Comité Central del Partido. Es decir, no es solamente que seas un miembro, digamos, raso del Partido. Tienes que ser un miembro del Comité Central, que es como un rango ya alto en el Partido, o miembro del politiburó, que le llamamos, que es el buro político del Partido, que es también un grupo que se ocupa de trazar las políticas del Partido, etc. El concepto de tráfico de propiedad también excluye aquellos terrenos que fueron confiscados sin compensación y que están siendo utilizados para la transmisión de señales de telecomunicaciones. Grisel González, Noticiero Televisión Mariano.